Hoy es el día más triste del año y ya sabes por qué. Desde el 2005, el tercer lunes de cada enero, se conmemora el Blue Monday o Lunes Azul. Esta fecha fue creada por el psicólogo de la Universidad de Reino Unido, Cliff. Él dice que al unir el clima tan extraño de estos días, el darte cuenta que ya acabó la Navidad, las deudas que te dejó esto y que ya inició el año y aún no empiezas ninguno de tus propósitos, te hacen sentir una especie de depresión, pero él tiene la teoría de que es momento perfecto para que te pongas las pilas, te enfoques y te des cuenta que faltan muchísimos días del año para cumplir todo eso que te propusiste. Así que ustedes tranquilos y ánimo chicos, el año apenas va empezando.